Las plataformas de manga más famosas de Shesha están de aniversario. Hoy celebramos el décimo aniversario de la Young Plus, la incubadora de nuevos talentos del manga que nos ha regalado joyas como Spy for Family y Yoshinoko. Lanzada en Japón en 2014, la Young Plus revolucionó la industria del manga al permitir a los autores publicar sus obras de forma serializada para un público digital. Su éxito fue tal que en 2019 nacería Manga Plus, la versión occidental de la plataforma que cumplió a principios de año sus cinco primaveras. Esta app nos trajo un catálogo algo limitado en títulos, pero con la posibilidad de leerlos en español de manera gratuita y legal. Tanto la Young Plus como Manga Plus han demostrado ser fundamentales para la democratización del manga. Gracias a ellas hemos podido descubrir nuevos autores y géneros. A su vez hemos sido testigos del nacimiento de grandes éxitos en la actualidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas plataformas? Young Plus se enfoca en series originales y experimentales de forma exclusiva en Japón, mientras que Manga Plus incluye también títulos de la revista Shonen Young, pero está más abocada al público occidental. A pesar de sus diferencias, ambas plataformas comparten un mismo objetivo, llevar el manga a un público cada vez más amplio y diverso, y lo están logrando con creces. En este aniversario queremos agradecer a la Young Plus y Manga Plus por todo lo que nos han dado, no es mucho pero algo es algo. Feliz aniversario Young Plus y Manga Plus, que cumplan estos y muchos más por la eternidad.